...de quema de residuos forestales. Sí, nosotros ya prohibimos estrictamente lo que es en Río Negro, las quemas de residuos por las escapes de fuego que hemos tenido ya. Estuvimos trabajando, primero, no las cortamos de un día para otro, sino que fuimos reduciendo el horario. Nos llevamos hasta las 12 del día y bueno, hemos tenido escape dentro de la mañana, así que decidimos, antes de tener un fuego, o empezar con los incendios, con problemáticas de incendio, que ya la hemos tenido, hemos tenido 2, 3 hectáreas quemadas, hemos reducido el horario y ya definitivamente el corte de las quemas. Donde veamos un humo es un incendio y no una quema. Ya es un incendio para nosotros y no quema, entonces salimos al lugar y si encontramos una quema que no está autorizada, se hace un acta de infracción y se cobrará la multa correspondiente. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? También estuvieron trabajando en el rescate de esta persona que se extravió del dedo gordo y terminó en la sorqueta. Terminó en otro refugio que no tenía nada que ver supuestamente, así que bueno, te voy a la brigada de rescate de nuestra, también trabajando en eso. Tenemos gente capacitándose en San Martín de los Andes en este momento en rescate de alta montaña. Muy bien, Domingo Sale, muchas gracias. No, gracias una vez más a usted y bueno, agradecerle a todo el equipo que ha estado trabajando, tanto de parque como de todo el equipo en sí, de la campaña de prevención. La palabra de Domingo Sale es titular del SPIF, hablándonos sobre esta campaña de prevención que están realizando más de 300 chicos que van a pasar entre hoy martes y mañana miércoles por el SPIF para ver todo el desarrollo que hace, no solo esta entidad sino también bomberos, incendios forestales, todo lo que tiene que ver con proteger y cuidar nuestro medio ambiente.